Hola, ¿qué tal? Soy José Lanchas de Cobo y los saludo de nueva cuenta en esta mesa de análisis. Vamos a hablar de temas importantes que están en la agenda pública, en la agenda política y, claro, en la agenda social a nivel nacional y en el Estado de México. Y saludo esta mañana a Miguel Ángel Ordóñez Rayón, el exdirector de la empresa Neurovoto, a Víctor Hugo Sondón Saavedra, el exrepresentante electoral del PAN ante el INE, el órgano electoral del país, Santiago de la Huerta, consultor político, y Efraín Rojas Dávilo, se lo ubica muy bien, fue rector de nuestra máxima casa de estudios, la UAM, y además exsecretario general de gobierno, pues obviamente también tiene una visión muy amplia del Estado de México y a nivel nacional. Miguel, pues estamos en un contexto en el que se han aprobado reformas constitucionales en materia federal, la más sonada ha sido el Poder Judicial, pero también un concepto que está en el argot político, la supremacía constitucional, es decir, van a blindar en la óptica de la 4T, que nadie pueda combatir las decisiones reformas constitucionales que están aprobándose en el Congreso de la Unión. Esto, evidente, hay dos posturas, ellos de blindar y la oposición que dicen que esto es un riesgo para la democracia del país. ¿Cómo entenderlas desde tu punto de vista? Y muchas gracias por participar en esta mesa. Muchas gracias, José Alam, Efraín, Santiago, Víctor Hugo, muchas gracias también por estar aquí en esta mesa de análisis. Lo primero que hay que decir es que Morena aprendió la lección. No olvidemos que en el 2018 tenían una situación similar, hoy la supera totalmente, pero en 2018 tenían una situación similar en la que prácticamente tenían en la bolsa la posibilidad de llevar a cabo, al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tenían la posibilidad de llevar a cabo toda una serie de reformas. Dejaron pasar el tiempo y no concretaron esas reformas. Hoy Claudia Sheinbaum está demostrando en los hechos que va a ejercer el poder pese a quien le pese y que en este ejercicio del poder va a utilizar sin tener consideración alguna, sea legal, sea política, sea social, va a utilizar a su amplia mayoría, a su absoluta mayoría de aliados y de recientemente aliados a este proyecto para poder lograr las reformas que desee. Hoy prácticamente estamos en una circunstancia política que no se veía desde 1982, donde había sido, donde era el presidente Miguel de la Madrid, donde los números le daban al PRI, todavía parece entonces para ser un partido hegemónico, hoy el partido hegemónico es Morena, tiene la mayoría en las cámaras de diputados y de senadores, amplia mayoría en los congresos locales y literalmente la oposición se quedó a 40 años luz de Morena por todas estas circunstancias. ¿Qué es lo que veo? Que efectivamente esta propuesta de reforma presentada por los senadores de Morena, efectivamente más allá de que pueda ser polémica o no, tiene como objetivo afianzar el poder real que tiene Morena y que definitivamente yo no veo cómo ese poder se pueda salir de madre entendido de esta manera. Claro. Santiago, ¿cómo has visto la discusión? Anoche en el Senado vimos pancartas de que Morena representa la dictadura, el PRI, el PAN también haciendo, porque también esto se aprovecha para hacer un juego mediático y cada quien también trata de jalar el reflector, porque en los hechos habría que cuestionar cómo están definiéndose en un papel de oposición real en el país. ¿Cómo ves este asunto, la supremacía constitucional, está en riesgo de la democracia y sobre todo desde tu punto de vista, quién está ganando la agenda y quién está llevando mejor un manejo político? Pues de entrada creo que el PRI y el PAN no terminan de entender cómo hilar la conversación, siguen hablando de dictadura, siguen hablando de Venezuela, la gente no creyó eso, es algo que funcionó en el 2006, pero la gente ya no les cree, tienen que encontrar otros puntos que hay y otras debilidades que sí tiene Morena y que sí tiene el gobierno federal para poder atacar ahí, y sobre todo también en el Congreso todo este tema de las pancartas que les encanta a la oposición utilizar y que realmente no tiene ningún efecto ni en la agenda ni en la opinión pública. Morena tiene un poder absoluto, tiene mayoría en ambas cámaras, pueden hacer lo que quieran. Morena avisó que eso era lo que pretendían hacer, el plan C todos lo conocimos desde antes. La oposición no presentó algo para combatir el plan C, vaya, no hicieron absolutamente nada ni en lo político ni en lo electoral y no supieron aprovechar el momento. El Poder Judicial ahorita, debilitado por completo, no es lo que se está viendo con el Poder Judicial, por ejemplo, no se compara con lo que pasó con el INE, que la gente salió a las calles a manifestarse en contra de la reforma electoral. Ahora la gente está completamente desconectada del Poder Judicial y creo yo que tanto la oposición como el Poder Judicial no termina de entender lo que la mayoría de la gente ve, y al final del día no les supieron explicar a la gente el porqué del Poder Judicial, el porqué defenderlo y el porqué esta reforma sí puede traer daños a la reforma. Efraín, dice Santiago y lo recuerda, Morena, la reforma que se han estado aprobando fueron parte de su esquema electoral, ellos siempre hablaron del plan C, siempre hablaron de quitar a los actuales ministros de la Corte, de llevar a cabo la reforma que están haciendo, pero ¿está en riesgo la democracia? ¿Se está acabando con la democracia? ¿Se están pasando? ¿Es un Morena autoritario desde el Congreso de la Unión? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que sí hay una serie de situaciones que deben preocupar a todos los mexicanos, porque estas discusiones políticas sobre la reforma del poder y ahora esta última iniciativa que ayer marcaron, la mayor parte de la gente, e incluso la gente que votó a favor de tal o cual situación, ni las conocen, ni las dimensionan, ni nada por el estilo. A mí me llama mucho la atención cuando se asumen posiciones de que esto es lo que quiere el pueblo, ¿no? Cuando el pueblo somos todos, o sea, yo lo entiendo así. Y lamentablemente no existe una oposición en este momento en el país que tenga ni la inteligencia, ni los argumentos, ni la voluntad de hacer algo que dé una referencia y que permita que la sociedad se pueda enterar de qué es lo que está pasando. ¿Se está trastocando esto? Yo creo que sí. ¿Era necesaria una reforma al Poder Judicial? Por supuesto que sí era necesaria, pero ¿hasta dónde y en qué condiciones? Vamos a ver cómo transita ya la instrumentación de todo ello y seguramente vamos a encontrar algunos problemas. Aquí en el Estado de México nos va a impactar, según lo que ya dijeron. Y la otra parte, ese tema de la supremacía, a mí me parece que sí es un exceso. O sea, cualquier sistema, científicamente, socialmente, debe tener válvulas de escape, debe de liberar la presión, debe de haber una voz que genere una discusión que permita una reflexión. Y esto de decir, lo que pase aquí, simplemente ya pasó y se aguantan, a mí me parece que sí debe ser analizado y debe ser meditado con mucho cuidado. Víctor, hay una posición inteligente en el Congreso de la Unión. Dice Efraín, pues a lo mejor se requiere articular, no sé, quizá otra estrategia. ¿Cómo has visto hasta el momento esas decisiones? Repito, Morena avisó que iba a tomar esas determinaciones. ¿Pero se están excediendo en materia legislativa? Mira, primero déjame ponerle un poquito de picor a la mesa. Me doy cuenta que el único militante de un partido político que está aquí en el sentado de la mesa soy yo. Así es. Cuando he conocido la militancia de varios de ustedes. Entonces, seguiré siendo panista hasta el último de mis días. Y en base a eso es que voy a defender la actuación de la oposición que ha tenido en los últimos años, cuando todos hemos trabajado en algún momento en el gobierno. Creo que deberíamos de ser un poco más incisivos y adoptar una postura más clara frente a la opinión pública. Gracias por la invitación. Este Alan, Santiago, Miguel, Efraín. Estas mesas creo que son muy importantes precisamente porque estamos en tiempos muy fuertes, muy difíciles para el país. Tenemos que fijar nuestras posturas, pero también tenemos que defenderlas. Y también creo que debe ser un medio de informar a la gente. Porque ahorita lo único que nos queda es eso prácticamente. El poder informar sobre lo que está sucediendo en el país, sobre lo que está sucediendo en el Congreso de la Unión principalmente, y cuáles son las consecuencias que esto habrá de tener, no sin olvidar las analogías de cómo llegamos hasta este punto. Y hasta este punto llegamos de una manera muy clara. Ciertamente creo que en algunos momentos la oposición, cuando fue gobierno, la hoy oposición cuando fue gobierno, no cimentó bases firmes para poder continuar con ese sistema republicano de auténtica división de poderes y que también la gente pudiera tener esa confianza en ese momento en la autoridad que prevalecía en el país. Pero hablo de antecedentes y hablo de historia, porque a lo mejor la mediática que es la que nos va a ilustrar un poco también para que tus televidentes puedan tener claro de cómo fue sucediendo esto. A ver, pudimos haber hecho mucho más la oposición durante estos seis años, campañas mejor elaboradas, con propuestas mejor dirigidas, que pudieran contener la preocupación de lo que sucedía en el país, el poder informarle a la gente lo que estaba pensando Morena y sus aliados hasta dónde querían llevar a la nación. Seguramente que sí se pudo haber hecho mejor. Sin embargo, hay que también comentarlo, que el trabajo no se hizo tan mal. O sea, estamos hablando de que la gente, al partido en el gobierno, con todos sus programas sociales, con todo y ese andamiaje estructural, electoral a través de los siglos de la nación, que tuvieron desplegado durante seis años en todo el país, no les resultó de todo bien. Obtuvieron el 54% de la votación y la oposición obtuvimos el 46%. O sea, estamos hablando de que de 20 votos, 11 fueron para ellos y 9 fueron para nosotros. Aquí el problema no es ese, el problema es qué conducción le dieron a algunas instituciones a esa representación que dio la sociedad. ¿Esto qué representaría? Que tuvieran en el Congreso de la Unión 54% una representación pura de los votos emitidos, válidamente emitidos, por parte del gobierno y sus aliados en el Congreso de la Unión. Entiendo muy bien que la literalidad de la lectura de la Constitución, etc., pero también hay tesis muy bien descifradas en donde dice que la literalidad de la Constitución, cuando está en riesgo la Constitución de los poderes públicos federales en el país, la interpretación debe de ser de otro calado, que esto da para mucho tiempo de análisis, de discusión. Ahora sí, ahora sí. Sí, mucho tiempo. Pero vamos a ver cómo se comportaron las instituciones ante esta presión. En primer lugar, el Consejo General del Instituto de Transición Electoral, al cual pertenezco, representando al Partido de Acción Nacional, les dio más de la votación en representación en curules que lo que les dio la gente. Estamos hablando que con el 54% de la votación de esta coalición les dieron las dos terceras partes de las cámaras. Y eso en la de senadores se las dio también la persecución política y la judicialización de la política. No con esto dispenso a ninguno de los que ganaron por otros partidos políticos como los dos senadores del PRD y el senador que ganó el PAN. Porque está socialmente, se acribilló a Yunes, pero hubo dos senadores también que se fueron antes. Y hubo un senador que también en esa persecución judicializada le detuvieron a su familia. ¿Qué hace cuando detienen a sus familiares o cuando tienen órdenes de aprehensión giradas? Que haya amenazgo. Estamos hablando de que no es un trabajo realmente legal. Pero voy avanzando eso porque sé que tengo mi tiempo limitado. Ese 54% que les dieron en las urnas está sobre representado y en las cámaras. ¿Y eso a qué llevó? A que obviamente aprovechan esas dos terceras partes para meter su reforma judicial. La venganza de AMLO que he hecho manifiesta públicamente por parte del hoy presidente del Senado, Noroña, quien dijo que era la mejor venganza que podía llevar a cabo el presidente de la República en contra del Poder Judicial. Y en esa venganza es que estamos parados frente, aunque se puede opinar aquí lo contrario, estamos frente a la dictadura mexicana. Y con esto reservo una segunda intervención para dar paso a los... Miguel, ahora también esto tiene repercusión en los estados. Aquí ya se está hablando de la reforma al Poder Judicial del Estado de México. Primero, ya se ratificó a nivel nacional, pero hay que recordarle a la gente que una cosa es el Poder Judicial de la Federación y otra cosa el Poder Judicial de los Estados. Hubo una armonización, pero viene la elección del próximo presidente o presidente del Poder Judicial en enero y en medio se atraviesa esta reforma al Poder Judicial. ¿Cómo has visto los mensajes? Seguramente has estado atento a la agenda mediática ha habido ya anuncios por parte de los partidos políticos del gobierno del Estado, del PT. ¿Cómo entender una reforma judicial en el Estado de México en la entidad más importante del país en un contexto donde conocemos que a nivel nacional era quitar por completo a los actuales jueces y magistrados ministros y en el Estado de México se esté visualizando de una forma distinta? Bueno, hay que... voy a hacer una metáfora con el mar de fondo. El mar de fondo literalmente es lo que está pasando a nivel nacional con el Poder Judicial de la Federación. Prácticamente va a cambiarlo todo. Ese mar de fondo ahora que viene la ola detrás va a cambiarlo todo. El Estado de México no es una isla. Aquí, efectivamente, a diferencia de lo que había pasado en la Federación históricamente incluso, aquí el cambio en el Poder Judicial había sido demasiado terso y demasiado acordado entre, en primer lugar, el gobernador ¿En turno? El gobernador en turno con los dirigentes de los partidos políticos a nivel local y particularmente con los líderes de esos partidos en el Congreso local. Había sido, efectivamente, todos los presidentes del Poder Judicial del Estado de México fueron acordados, fue parte de un consenso. Hoy no se ve que vaya a ser así. Desde dentro del Poder Judicial hay una fuerza, particularmente el propio presidente del poder, que está buscando justamente que haya esos consensos y que se vayan dando esas mayorías para que el cambio sea terso. Pero, por otro lado, dentro del propio partido gobernante hay grupos, hay colectivos que están pensando que se tiene que hacer un cambio total, es un cambio de guillotina. A mí me parece que todavía no se tiene una idea clara de lo que va a pasar con el Poder Judicial. Todavía no se percibe por parte de la gobernadora una sola señal que diga va a ser de esta manera, ni del secretario general de gobierno, que a final de cuentas es el representante del gobierno para efectos de todos los procesos políticos que se van fraguando al interior del gobierno del Estado de México. Entonces, ¿qué creo? Que todavía está por verse qué va a suceder, pero de ninguna manera va a ser como fue lo anterior, no va a ser un acuerdo político como antes lo era y me parece que tampoco va a ser un tema radical de cambio de poder como lo está pidiendo por ejemplo un diputado del partido Morena en este caso. Claro, Santiago, a ver, por un lado decían hace algunas semanas gente incluso de Morena, el coordinador decía a ver, el Poder Judicial del Estado de México es un poder judicial bueno, no va a haber cambios, no se va a impactar la elección. Después viene una reunión donde el consejero jurídico Jesús George con la bancada de Morena dicen a ver, si va a haber reforma y se está planteando que incluso podría afectarse la elección del presidente. Sale el PT con una propuesta propia, el PAN no ha dicho nada, dice que están listos para la discusión, pero no hay nada. ¿Cómo entenderlo? A nivel nacional, Morena decía que el Poder Judicial es malo y que está lleno de corrupción y hay que cambiarlo totalmente. En el Estado más importante del país, la lectura oficial del consejero jurídico es vamos a construir una reforma en conjunto con el Poder Judicial y con la Cámara. No concuerda con la narrativa nacional. En tu visión como consultor, como deserterga, ¿qué alcanzas a ver? Pues sí, definitivamente no se ve para dónde y luego también Morena y la 4T entre sus grupos va a estar interesante que se pongan de acuerdo. No sé si en una de esas yo tal vez lo que estoy pensando es que venga gobernación a meterse en el Estado de México a ver qué se va a hacer en la reforma al Poder Judicial aquí porque creo que el Estado de México no se puede quedar aparte definitivo. Yo creo que se va a tomar una decisión desde el poder y más bien a diferencia por ejemplo del Congreso Federal creo que acá la oposición ni siquiera va a alzar la voz aquí sí yo creo que no vamos a ver ni siquiera pancartas no vamos a ver siquiera una narrativa porque posiblemente o más bien yo creo que de verdad no tienen ganas de ser oposición muchos que han llegado a tirar los brazos y eso es preocupante porque justo como decía Miguel ni siquiera van a buscar tener un consenso o sea ni siquiera van a tener esas ganas de que haya un consenso para la reforma o para lo que se decida hacer con el poder judicial y eso en el Estado sí es alarmante porque los números creo yo que no fueron tan malos para la oposición tienes un PRI en segunda fuerza y en el actuar en la Cámara pues bueno actúan como si no hubiera bancada del PRI por ejemplo por poner un ejemplo entonces definitivo será lo que Morena quiera yo creo que como está la situación en el Estado no tarda en gobernación en venir a meterse es lo que yo estoy pensando y pues al final se hará lo que lo que el dedo diga hay que decir que este fin de semana hay una visita una reunión de Luisa Alcalde Luján que es la dirigente de la Ciudad de Morena se va a reunir con la clase política de Morena en la entidad en la capital de la Ciudad de México un evento privado y después va a encabezar un acto en el Salón Rojo un acto más abierto obviamente en todos los actos ya de Luisa Alcalde hay una expectación por ver qué dice cómo se mueve a quién saluda Andrés Manuel López Beltrán quien es el secretario de Organización obviamente hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y hay sectores de Morena que piensan que puede haber una señal en lo privado entre Luisa Alcalde y la bancada respecto a la postura que se debe tener con el Poder Judicial de pronto has conocido cómo se han llevado a cabo las elecciones de los presidentes de este poder nunca ha habido una mujer esa es parte de la narrativa también juega hoy hay una mujer que está participando Alejandra Almazán hay otros personajes Fernando Díaz Juárez también lo ubicas y Héctor Macedo que es más identificado con la izquierda ¿qué viene para el Poder Judicial? en tu experiencia hay una posible reforma se habla por primera vez también de un posible interinato y pues que elija el pueblo o que no elija el pueblo que vuelvan a elegir los legisladores ¿cuál es tu opinión? ¿qué has visto? mira evidentemente que viene de una tradición la condición del Poder Judicial que se daba por esos ejercicios de consenso y la participación del Poder Real eso es innegable absolutamente sin embargo el escenario cambió y el Poder Real ahora está en una condición en donde no se conforma fácilmente quiere más yo creería que el Poder Judicial en el Estado de México debería de actuar con mayor inteligencia y mayor inteligencia no significa estar buscando cómo suceden al presidente sino mayor inteligencia significa cómo se pertrechan para proponer una reforma que permita hacer visibles los problemas que tiene alinearse razonablemente a esos cuestionamientos públicos que no es toda la verdad que puede haber y que el propio Poder Judicial dijera aquí está mi propuesta de reforma y la defendiera con argumentos con realidades para hacerlo no estarse entreteniendo en una asociación cuando si no hacen eso pues evidentemente les va a llegar el dedo flamígero dedo flamígero que ha llegado y está llegando el sistema sigue siendo el mismo las caras son diferentes eso pasaba antes y está pasando ahora y nuevamente lamento y tomo un poco el comentario de mi amigo en el sentido yo creo que no solamente se trata de partidos a veces los partidos pueden tener la situación legal para cuestionar para analizar para discutir para participar se trata de toda la sociedad lamentablemente y lo digo en ese sentido yo milité en un partido pero los dirigentes de ese partido los reales los formales simplemente me decepcionaron y en esa condición eso no significa que yo no tenga claro un proyecto de país un proyecto de nación un proyecto de estado en ese sentido me preocupa que le vaya bien a todos los mexicanos y todos los mexicanos deben de aspirar a que las cosas cambien que se den en ese sentido y aquí hemos confundido algo nos están entreteniendo de que el cambio del poder judicial se requería se necesitaba sí, sí es cierto tiene una serie de situaciones que no deberían ya de aceptarse pero el poder judicial solo no es el concepto integral de justicia que queremos la justicia empieza desde la procuración y esa está en la parte del poder ejecutivo y ahí no escuchamos nada ahí pensamos que las cosas están bien y se hacen comentarios sobre el C5 que escuchaba etcétera y que los fierros y el software son los que se encargan de eso o son los humanos yo creo que deberemos de crear conciencia y hacer más ejercicios de difusión para que podamos tener mejores aportaciones en ese sentido y entenderlo nuestro país en el índice de corrupción que Transparencia Internacional realiza nos coloca en un lugar muy inadecuado en materia de corrupción y corrupción significa impunidad e impunidad significa que se cierran los ojos y no se atienden los problemas y es que yo creo que una gran parte de la población no alcanza a separar cómo son las responsabilidades porque hablas del Poder Judicial y dice pues todo es corrupto pero incluso no se llega a diferenciar lo que es la Procuración de la Administración de Justicia y por otro lado el papel de lo que es la prevención de la seguridad pues por el papel que desempeña me refiero concretamente a las fiscalías de justicia a los tribunales de justicia y obviamente el papel que en la seguridad la gente encierra todo en un solo cajón Víctor ¿cuál debe ser el papel del Partido Nacional en el Estado de México? ¿conociste cómo fue la discusión nacional en torno a la reforma al Poder Judicial? ¿los recursos que están? bueno hoy mismo hay una discusión en el Senado de si se deben atender o no los amparos las resoluciones de los juzgadores respecto a esta reforma y pues el Poder Judicial de Estado de México es la entidad más importante del país tú eres mexiquense ¿qué oposición tienes respecto al Poder Judicial del Estado de México? fíjate que algo que acabas de mencionar ahorita que es algo que tenemos que comunicar imagínense ustedes a uno de los poderes de la Unión determinando por una consulta que hace la presidencia de la República de Claudia Sheinbaum al Senado de la República si debe de ser atendida o no un mandato de un juez y en un punto de acuerdo el Senado de la República con su mayoría aplastante yo diría ficticia su mayoría ficticia deciden decirle que no debe ser acatado ¿de cuándo acá el mandato supremo de uno de los poderes de la Unión como es el Poder Judicial que emite una resolución no debe ser acatado porque así lo determina otro poder en un conflicto de intereses totalmente claro estamos hablando de más de 160 procedimientos de diferentes tipos como lo es que por cierto esta reforma quita esa posibilidad de la controversia constitucional actos de inconstitucionalidad y juicios de amparo que han venido promoviendo gentes de la sociedad civil y hasta propios juzgadores en defensa de que no sea aplicada esta reforma al Poder Judicial y que ahora con lo que aprobaron en la madrugada de hoy no permiten que ninguna de estas figuras jurídicas que protegen los derechos humanos los derechos fundamentales de las y los mexicanos lo borran de la constitución para que no sean impugnados ninguno de los actos que sean emitidos por el Congreso de la Unión específicamente en este caso el Senado de la República me estorba me estorba porque si no me van a seguir dando lata con controversias constitucionales con juicios de amparo o con acciones de inconstitucionalidad entonces que hago lo borro de la constitución si eso no nos está diciendo que estamos entrando en una etapa autoritaria de un gobierno autoritario y que está en puerto a la dictadura si no quieren no hacemos referencia a Venezuela no hacemos referencia a Hugo Chávez ni a Castro pero es obvio que vienen a colación porque esto mismo que está sucediendo en México lo mismo sucedió en Venezuela en algún punto en Bolivia el Salvador entonces no podemos ignorar que este manualito que traen del comunismo en Latinoamérica es el mismo que está siendo aplicado en México duermen con el libro de Mao Tse Tung abajo de la cama abajo de la de la almohada a ver tenemos que tener muy claro que se están eliminando las garantías todos los recursos a los que podía acudir el propio ciudadano como son esos tres que mencioné el día de hoy están siendo abolidos están siendo borrados para caer en este esquema de autoritarismo que le permita hacer y deshacer en el Congreso de la Unión a morenos y aliados lo que quieran hacer con la Constitución recordemos que el constituyente permanente estableció hasta una cláusula pétrea que es que impedía con esa cláusula que se modificara la Constitución en base a un nuevo modelo de gobierno de cualquier país porque estamos signados o estábamos signados a tratados internacionales ante las cortes interamericanas en donde si el derecho no alcanzaba en México para defender los derechos humanos se podía atender el derecho internacional y si un juez no tenía suficientes herramientas para proteger los derechos humanos de una ciudadana o un ciudadano recurría a esos tratados internacionales y como los teníamos signados aplicaban hoy ya no es gravísimo lo que está sucediendo en el país pero trae un origen cuánto tiempo nos va a llevar porque imagínense dos terceras partes yo creo que va a ser muy complicado creo yo salvo que entre una reforma electoral que se los permita también que va a haber ciertas complicaciones para que una o varias fuerzas políticas vuelvan a tener una representación nuevamente de dos terceras partes ellos tan solo ustedes los de Morena del PT y del Verde deberían de ver lo que están haciendo porque una de esas no vuelven a ganar ustedes una mayoría bastante como la de hoy y la que les dio el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y entonces cualquier otro gobierno que llegue diferente a ustedes va a tener las mismas herramientas que ustedes están haciendo que fue lo que sucedió también en la sobre representación la famosa cláusula de gobernabilidad que hoy les benefició y que es lo que les da las oportunidades de tener esa mayoría ficticia ¿qué tenemos que hacer la oposición? lo que tenemos que hacer la oposición es informar a ver fueron 36 millones de votos hay que informarles esos 36 millones de votos ¿por qué fue por lo que votaron? ¿qué es lo que está sucediendo? ¿y cuál es el riesgo que corren también esos 36 millones de votos? tenemos que salir a la calle vamos a salir a la calle así como ellos van a ocupar toda su estructura de Cielos de la Nación y la estructura electoral que tienen de Morena porque ya lo avisó la presidenta nacional de Morena que van a salir a informar supuestamente sobre esta reforma constitucional tendremos nosotros que salir también pero con la verdad a decirles qué es lo que están pretendiendo qué es lo que quieren hacer y de qué manera lo hacen yo creo que esto es lo que hay que analizar también es una oportunidad de esos temas que estamos conversando para realizar el papel de la oposición cuál es la postura que deben asumir el juego que están adoptando los actores políticos por ejemplo me parece el Estado de México es la entidad más importante del país dice Adán Augusto lo escucharon todos el presidente de la Jucopo dice a ver no hay poder sobre la tierra primero dijo no hay poder sobre la tierra que pueda evitar que estas reformas pasen en el Congreso y ahora dicen los propios actores políticos de Morena tienen que esperarse por lo menos unos 50 años para que ustedes tengan la fuerza legislativa de cambiar este andamiaje que estamos construyendo Miguel pero cabe una aclaración perdón o ellos si la pierden claro y si alguien más gana el gobierno federal van a estar también sufriendo la flama flamígera de lo que ellos crearon lo tendrán en contra entonces también que no lo descarten Miguel ¿qué tiene que estar haciendo? ya vimos que los mecanismos legislativos pues no los van a poder mover ¿qué tiene que hacer la oposición para tratar de revertir este escenario? porque bueno ya podemos hablar de los procedimientos de que la mayoría de que no tienen y hablar del pasado también Víctor ya también en la siguiente oportunidad me responderás pero también yo creo que hay que darle la vuelta al pasado y ver qué se va a hacer ahora hacia el 2027 Miguel bueno primero hay que decir algo muy claro con todos los comentarios que hace Víctor Hugo desde que además es la visión del PAN y así lo entiendo ideológicamente yo no veo fallas en la lógica que maneja Víctor Hugo respecto a lo que está pasando a nivel nacional la política es de señales efectivamente nos encaminamos a una nueva etapa época del sistema político mexicano en el que el partido dominante insisto tiene los controles legislativos políticos y sociales incluso desde el ejecutivo eso es claro podemos llamarle a esto dictadura o no ya ese es otro otro tema hay polémica en eso sin embargo hay que decir claramente que aun cuando el PAN y hablando en este momento de la posición de Víctor Hugo el PAN hace muy bien su papel en el legislativo generalmente el PAN ha tenido muy buenos legisladores buenos ideólogos gente que ha defendido en forma por eso más allá de esa polémica pero ha tenido buenos ideólogos el problema para el PAN hoy no es su desempeño en el legislativo el problema para el PAN es que sigue perdiendo terreno electoral y en el Estado de México no es la excepción hoy los números hablan por sí solos tenemos al PAN literalmente en la lona con cuatro municipios de 125 ganados uno únicamente uno ganado como partido sin alianzas que es el caso de Huisquilucán y otros tres más ganados con alianzas Metepec por supuesto Atizapán de Zaragoza y Tesoyuca pero el tema es que más allá de lo que se diga ideológicamente con toda la razón es que el PAN está perdiendo y sigue perdiendo terreno electoral el camino son los votos y hoy lo que está haciendo Morena es justamente utilizando tu misma expresión haciendo un andamiaje que hace a la oposición mucho más difícil la competencia política para que le quiten el poder con votos entonces están en un círculo vicioso están los partidos de oposición estamos hablando de PAN del propio PRI el PRI de hoy es solamente el PRI de Alito que evidentemente ha sido el más ganador de esta amplia alianza electoral que se llevó a cabo que sigue para esos partidos o se alían todos en el 2027 o literalmente su camino de la desaparición va a seguir muy firme Santiago está actuando la oposición inteligentemente pues podrán discutir y discutir debatir hacer las horas la sesión hasta la madrugada quizás continuar toda la mañana pero no tienen la fuerza legislativa para evitarlo ya vimos que los procedimientos en la corte los jueces no van a no van a hacer nada ¿cuál es el papel de la oposición? ¿cómo defenderse? ¿cómo hacer contrapeso? bueno para empezar que se quieran hacerlo ¿cuál es tu contra de vista? o sea a ver para empezar en el tema legislativo yo creo que aceptar que no tienen el poder para para hacer un freno real ¿no? este ¿qué hacer? yo creo que hay que pensar en el 27 ¿no? porque no están pensando en el 27 no están pensando en recuperar el territorio no están pensando en reorganizarse este todos los partidos diría yo de oposición pues están tienen muchas fracturas ¿no? y tienen que reorganizar todo eso y que Morena por ejemplo ¿no? que salió victorioso en esta elección entiende que tiene retos y hoy el partido ya está recorriendo el país ¿qué otro partido está recorriendo ya el país? ¿no? y eso es lo que la oposición tiene que entender ahí es donde verdaderamente se va a ganar la batalla ¿no? en el caso del Estado de México por ejemplo creo yo que los mexiquenses tienen marcas y partidos por los que se inclinan un poco más y por los que es más fácil crecer ciertos partidos aunque haya negativos pero también hay positivos ¿no? y también la gente reconoce las marcas ¿no? no es coincidencia que en Chalco le reclamen a la gobernadora y la gente le diga es que el PRI sí hacía ¿no? se robaban pero sí hacían ¿no? entonces esas son oportunidades que los partidos de oposición no están tomando y que están a la vista ¿no? y aquí por ejemplo en el caso del Estado de México el tema con gobierno del Estado con la gobernadora con Morena PT y el Verde que hay estas rupturas entre ellos mismos en el grupo en el poder y que se están haciendo oposición ellos mismos la verdadera oposición PRI, PAN MC no lo están tomando como una oportunidad donde podrían entrar ellos y ¿sabes qué? pues si ellos están peleando pues ahí te va el mío ¿no? y hay por ejemplo ni siquiera con la gobernadora si quieres ¿no? para no pelearse con ella pero con los secretarios ¿cuántos secretarios súper débiles no hay en el gabinete ¿no? y que los dentro del mismo gabinete van detrás de ellos oye ¿por qué la oposición no va por ellos también? inmediáticamente se cuelgan esa medalla por ejemplo ¿no? incluso también creo que la propia los propios partidos no sé si unirse sea lo mejor o incluso intentar comerse a los otros ¿no? porque la realidad es que también hay partidos que tienen un votante muy similar y donde te lo puedes robar ¿no? donde es más fácil robártelo que unirte como marca entonces creo que esa debería ser la discusión de la oposición y no la no la estoy viendo no están actuando de forma inteligente se están este enfrascando en un juego que pues yo ya no le veo este salida ¿no? la salida es en el 27 si quieres recuperar y si quieres seguir existiendo porque si no también pues van a desaparecer oye pero dicen el 27 se toca en esta mesa pero creo que no han terminado de dar vuelta la página de los partidos políticos en todas sus justificaciones pues el pasado la mayoría pues el INE no actuó bien la oposición y este es un tema importante para valorarlo fue el primer año de gobierno de Delfina Gómez Álvarez rindió su entregó su documento hubo Glossa hubo conversaciones de cinco secretarios la oposición está actuando como oposición y está pensando que la salida puede ser el 27 o si estás de acuerdo como Víctor en que si hay que dar la batalla también en el debate en la Cámara de Diputados en la agenda pública primero yo diría con absoluto respeto que la oposición sigue todavía distraída está desorientada porque yo quisiera entender que cuando hablamos de un partido político debemos de ser muy cuidadosos porque un partido político no son los líderes aun cuando los líderes son los que tienen los reflectores hay un partido político en el Estado de México que tiene una fuerza electoral de prácticamente un millón y medio de votos y parece el más domesticado no dice nada no hace nada el PRI no hace nada no dice nada y entonces cuestionamos al partido no, no, no no nos equivoquemos tenemos que ver como sociedad o como exmilitantes yo le he dicho en esta mesa me siento bien orgulloso de mi pasado PRI absolutamente me da pena que simple y sencillamente sigan distraídos desorientados perdidos no saben qué hacer y si se ponen a ver el 27 pues van a seguir fracasando antes de ver el 27 tienen que verse a sí mismos y tienen que verse a quién defraudaron tienen que verse cómo entregaron todo lo que hicieron porque esa gente efectivamente está siendo lastimada está siendo afectada y hay que entender también en ese contexto lo decía Víctor Hugo hay una mayoría sobre representada sí evidentemente porque el padrón electoral o la lista nominal yo creo que a nivel federal raya los 100 millones y de esos 100 millones la alianza se llevó 36 o no entonces y todos esos otros van a ser los que paguen los platos rotos vamos a ser los que paguen los platos rotos ojalá los partidos entendieran que su responsabilidad no es solo en la parte legislativa para el show porque no tienen la fuerza van a ser el show van a ser y luego todavía medio leí no sé si me equivoqué que alguna senadora del PRI simplemente encontró la manera de salirse ¿no? o sea este chavo ¿están ahí por ellos o están por la gente que votó por ellos? debería de haber un entendimiento diferente creo que deberían de entender que tienen un compromiso con la gente recuperar a la gente y trabajar de manera más inteligente para ver hacia dónde va nuestro país en esta mesa nos ha conducido ya inteligentemente nuestro amigo José Alan sobre un tema pero si vemos un noticiero de televisión ¿qué es lo que ocupa la mayor parte del tiempo del noticiero de televisión? si sale el tema de la reforma y todo ello pero salen realidades terribles que tienen que ver con todo eso y bueno pues eso es lo que le está pasando a la gente ¿no? y esos temas son del interés de las estructuras legislativas ¿están haciendo algo? Víctor hace unos minutos como que adentrabas el tema lo pongo más directo Morena va por 10 millones de afiliados dicen si logramos 36 millones de votos pues mismo que no tengamos 10 millones de afiliados y seamos el partido pues con mayor presencia en el país al PAN siempre se le ha criticado que tiene muy poca una reducida militancia pero también tiene sus argumentos para ello ¿el PAN está pensando en el 2027 o está tratando de ser dar la lucha como oposición en el tema legislativo pues frente a la opinión pública hay un cambio en puerta todos sabemos tú y yo sabemos que el próximo dirigente va a ser Jorge Romero y en el Estado de México Anwar Azar fue reelecto en un periodo ¿crees que ellos tú los ubicas muy bien? ¿lo ubicas bien a Jorge? ¿platicas con él? ¿conoces muy bien a Anwar Azar? ¿están pensando en el 2027? Mira yo creo que es obligado es obligado o sea finalmente estamos en un sistema que rige aún el sistema de partidos políticos y lo digo aún porque todavía falta que esperemos una reforma electoral que para mi gusto vendrá sin duda alguna con toda la intención de romper este esquema de sistema de partidos políticos crear ya el camino prácticamente directito a tener una una a no tener democracia hay dos temas que ellos traen muy muy metidos que es el quitar las sobre el quitar perdón las plurinominales que son aquellas curules que fueron creadas precisamente para que las minorías estuvieran representados en los órganos deliberativos de la nación no darle voz a esa oposición a ese 46% nuevamente tendremos que ver si efectivamente camina por ahí la reforma electoral y la otra que seguramente se hiciera una consulta popular sobre si se le quita el dinero a los partidos políticos seguramente será aplastante que se quitaran pero porque también ha faltado esa esa comunicación por parte de los partidos políticos el decir porque es conveniente este país se ha derramado mucha sangre durante mucho tiempo para llegar antes de que llegaran los morenos para llegar hasta este punto en donde en una transición democrática pero lenta se logró que lo que costara la democracia fuera solamente dinero no fueran vidas algo muy barato para tanta gente que perdió la vida durante muchos años si están pensando en el 27 por supuesto pero pasa primero por esta recomposición interna del partido de quienes serán sus liderazgos de quienes serán sus dirigentes y de ahí conformar esas agendas que nos lleven rumbo al 27-30 y pensar qué va a pasar con las generaciones porque siempre pensamos en las próximas elecciones y las generaciones nosotros ya tenemos mucho tiempo en esto de la política yo tengo más de más de 30 años en la política 36 años para ser claro pero hay generaciones que apenas van circunscribiendo su apartado de participación en la vida laboral en la vida política de este país y que está muy incierto su futuro y es para ellos para los que tenemos que estar pensando de qué manera lo vamos a trabajar el PAN tiene 58 años hemos tenido el 8% el 10% el 12% de la votación a nivel nacional hasta el 18% hasta ganar la presidencia de la república somos el único partido político que ha trascendido como opositor al régimen durante 85 años hemos visto nacer y morir partidos políticos muchos pero ejercen un papel de posición más visible ¿no Víctor? ¿no lo consideras así? ¿el PAN? es que fíjate que los tiempos yo creo que eso a lo mejor eso sería muy buen motivo para otra otra mesa de este otro análisis porque es muy muy grande el análisis los tiempos no son los mismos o sea el PAN de 1939 de los años 40 de los años 50 obviamente no es el mismo porque la composición geográfica política ha variado ha cambiado muchísimo lo que avanzamos en los últimos 30 años este con una dictadura perfecta que le decíamos al PRI en aquellos momentos en los años 60 en los años 70 lo que avanzamos en 30 años con este nuevo sistema político regresamos en 6 estamos viendo que estamos parados muy cercano a cuando había un solo partido hegemónico dentro del gobierno y lo estamos caminando en tan solo 6 años entonces darle para atrás a los avances es más fácil que avanzar sin embargo nosotros estamos en la firme convicción de seguirlo haciendo desde la oposición porque para muchos es más fácil sumarse a las mayorías para gozar de esas mieles y de la impunidad sumarse a otros partidos políticos y los que decidimos quedarnos en la oposición desde el PAN no es una decisión tan poco sencilla lo que sí quiero decirles es que el PAN va a trabajar de manera mucho más cercana con las causas sociales y finalmente tenemos que informar a la gente lo que verdaderamente va a pasar porque el dinero que están regalando no va a alcanzar se les va a acabar va a haber crisis económica y lo sabemos porque hay modelos que así han demostrado que no resultan y esta fusión de sociedad partidos políticos o oposición tiene que funcionar en algún momento esperemos que no sea cuando empiece a apretar al ciudadano nuevamente cuando el ciudadano vuelva a tener hambre porque esa es cuando se reacciona y esto no va a alcanzar porque el dinero no va a alcanzar ya no les faltan las reservas del Banco de México ya se acabaron todo Miguel en otro momento en los grandes avances cuando se dio la alternancia en el país en el año 2000 en el 2006 en el 2012 cuando los partidos políticos nacionales en el Estado México gobernaba el PRI y Fox y el PAN logran alternancia cuando el PAN era hegemónico el Estado de México jugó un papel determinante y pues con Andrés Manuel en el gran crecimiento el Estado de México ha sido determinante los mexiquenses los políticos mexiquenses están siendo los ves con futuro para nuevamente encabezar ese retomar el poder nacional en el caso de la oposición del Estado de México en algún momento puede ser un referente de organización nacional o los políticos mexiquenses ya no están a la altura de aquellos años bueno primero hay que hacer varias precisiones primera el PAN nunca fue un partido hegemónico fue un partido mayoritario en su momento y la única ocasión que lo fue alcanzó el 48% de los votos con Vicente Fox después después en 2006 en esos 12 años de gobierno panista Calderón alcanza únicamente el 36% es decir en 6 años aún con gobierno panista el PAN perdió literalmente 12% de sus votos y después vuelve a caer a un promedio histórico de 25% es decir el PAN nunca fue un partido hegemónico segunda precisión como veo las cosas no solamente se trata de buena voluntad yo insisto ideológicamente el PAN es un partido extraordinario doctrinariamente lo es tiene las bases muy firmes y lo es el problema no es un tema de doctrina hoy el problema eso para la oposición en general es un tema de estructura y voy a decir algo muy claro es más fácil que Morena pierda en 2027 a que la oposición gane ok o sea hay que decirlo como es y porque esto puede suceder si se conjuga los ingredientes para una tormenta perfecta primero porque las condiciones del país obviamente se vuelvan prácticamente insolventables para Morena ¿cuáles son esas condiciones? seguridad y violencia efectivamente hoy estamos viendo en México con Jerecuaro y Acámbaro lo peor que había vivido por ejemplo Colombia en los tiempos en los que se quería imponer Escobar Gaviria con el tema de los vehículos de los coches bomba un gran problema de seguridad y violencia el narco tiene controlados muchos de los territorios según los expertos considero yo Anabel Hernández una de esas expertas 26 estados los tiene controlados el cártel Jalisco Nueva Generación y la chapiza con los mayos que hoy están disputándose la plaza 19 estados ¿no? es decir en algunos coinciden en la disputa por el cártel segundo tema mala economía una percepción de crisis que se va a comenzar a sentir y la asociación de esa crisis asignada al partido gobernante no les va a alcanzar literalmente para todo lo que están regalando el tema de las mujeres de los nuevos grupos sociales que están apoyando va a meter en condiciones de estrés económico al gobierno federal y de ahí para abajo y lo estamos viendo hoy en que hay carreteras federales que tienen baches nunca se había visto grandes baches ¿no? entonces déjame nada más terminar esta idea tercera fenómenos de crispación social hoy entre lo que va circulando en en todos estos lugares donde literalmente Sinaloa Guanajuato Sonora Chiapas Tabasco que nunca se había visto este tipo de cosas lo que tú rescatas es que la gente tiene una crispación social ya entiende que el gobierno es incapaz de darle solución a estos problemas y termino esta idea rápido ¿por qué digo que es más fácil que Morena pierda a que la oposición gane? uno porque el PRI siempre fue una maquinaria electoral que funcionaba con dinero hoy no hay dinero para el PRI no hay quien lo mantenga segundo lugar el PAN que es el partido que se puede salvar más de esta gran marea de fondo morenista y esta gran ola que lo está literalmente absorbiendo todo el PAN siempre fue una escuela de ciudadano de ciudadanía con voto cautivo y MC hasta ahí me voy a quedar es un posible partido antisistema pero desafortunadamente hoy MC está ahogado por sus élites antes de nacer entonces la única manera es de que estos trozos de partido en lo territorial en lo electoral se junten y adicionalmente a eso suceda la tormenta perfecta para que Morena pierda en 2027 de otro modo no veo como Santiago le voy a poner nombre a estas ideas que planteas algunos minutos cuando la alternancia se da en el país con la llegada del PAN y Vicente Fox un personaje del Estado de México Arturo Montiel Rojas criticado por muchos sectores pero logró articular una serie de esfuerzos nacionales dentro del PRI para construir lo que más adelante Antioquia Paña llegó con la presidencia de la República y instala el PRI a nivel nacional y después una serie de personajes políticos del Estado de México Eugenio Martínez Miranda Horacio Duarte quizá también la figura de Delfina Gómez ayudan a que Morena se considere en el Estado de México como un movimiento de empuje también nacional teniendo que el Estado de México aporta una importante cantidad de votos a nivel nacional en este momento ¿en este momento ves actores políticos en el Estado de México o fuerzas políticas que puedan ser protagonistas nuevamente hacia el futuro hacia el 2016 estamos hablando quizás el 2030 o esa nostalgia del pasado en este momento no hay manera de que un mexiquense salga para el 2030 no hay forma ¿no? este en Morena creo yo que ya tienen las cartas bien definidas desde mi punto de vista o es Andrés o es Luisa para eso están ahí en el partido por eso se están paseando en este momento este en el resto de los partidos por ejemplo no veo perfiles ¿no? pero no nada más no veo perfiles no veo proyecto ¿no? nosotros por ejemplo ya este en el 2006 podíamos anticipar que el candidato que se estaba formando en el PRI pues era Enrique Peña ¿no? o sea empezando el sexenio ya sabíamos quién iba ¿no? 2012 ya sabíamos que quién iba a repetir iba a ser Andrés Manuel ¿no? en este momento para la oposición pues no no hay perfiles no hay proyectos Morena está ahora sí que intentando mantener y retener lo lo que ya tienen en el 2027 van por lo que les hace falta es lo que ha dicho Luisa María van por Querétaro van por Chihuahua lo que falta exactamente y sí lo que buscan es una hegemonía ¿qué está haciendo la oposición ante todo esto? ¿no? y por ejemplo en el Estado de México que yo creo que hay mucha oportunidad si es que los líderes de la oposición quieren tomarla que a mi punto de vista no los veo con ganas de tomarlas pero hay oportunidad de remontar hay oportunidad de quitarles mucho pero pues no se ve esa actitud de uno como bien lo decía el maestro Efraín de aglutinar a la gente también porque los partidos es la gente ¿no? los líderes no quieren hacer eso ¿no? no quieren recuperar esa estructura o ese ese engranaje de los partidos políticos lo han perdido por completo no se quieren dar cuenta ellos también metidos en una diría yo en una soberbia no quieren aceptar la realidad y no quieren aceptar los resultados pero si no los aceptan no hay forma de que puedan caminar ¿no? rumbo a la gobernatura del 2029 en Morena ya vemos los perfiles muy claros quiénes son los que se van a disputar la candidatura ¿no? en el PAN está muy claro quién va en MC claro quién va en el PRI pues podríamos decir igual y puede estar claro igual y puede que no esté claro ¿no? yo creo que el PRI va a tener la oportunidad de plantear un proyecto distinto si realmente quiere mantener o retener lo que tiene o incluso hasta avanzar un poquito más porque cuando el PRI se ha renovado es cuando ha vuelto a crecer ¿no? esa es la realidad pero si se quieren quedar en lo que están pues será la decisión de ellos entonces el Estado de México hay que verlo que si es una entidad importante pues es la segunda economía que más aporta el Producto Interno Bruto en la zona de la Ciudad de México es la entidad con mayor población es la entidad con mayor pues número de votantes pero ya no es una entidad que genere liderazgos políticos con el empuje de aglutinar esfuerzos de encabezar proyectos nacionales o estatales con fuerza como en aquellos años que platico evidentemente se desgastaron se acabaron y los liderazgos de los partidos políticos en su mayoría se preocuparon por los votos que les garantizaban las plurias y eso se desgastó coincido absolutamente con Santiago no hay en este momento de todos los partidos esas figuras el Estado de México se distinguía a nivel nacional por una clase política muy sólida y no solamente de un partido sino de varios partidos que aportaban al contexto nacional ahorita está muy limitado eso ¿por qué? porque están más interesados en cuidar su propia condición personal que cuidar la responsabilidad de un partido ante la sociedad evidentemente vivimos en un sistema de partidos no va a cambiar pronto va a estar muy complicado el asunto y si estos líderes siguen cuidando esa situación pues el pronóstico para el 27 y lo que sigue está muy claro claro antes de pasar a las conclusiones Víctor el Estado de México no tiene un liderazgo natural político que diga a ver yo me voy a echar sobre los hombros pues toda la inconformidad que hay lo malo que está haciendo Morena el desgaste del gobierno que se va a ir acumulando en los siguientes años y pues encabezar un esfuerzo de sumar quizás a la gente que no está de acuerdo en el PRI que no está de acuerdo en el PRD de MC o gente que no tiene partido pero que ve que las cosas van en un rumbo equivocado esos nombres que hemos mencionado que han sido protagonistas ya no hay un perfil así ¿cuál es tu opinión? ¿tú has visto el desarrollo político del Estado? ¿cuántas elecciones has visto? ¿cuántas campañas has visto? ¿cuántos esfuerzos has visto también que se han quedado truncos? Muchos mira nada más recordemos José Luis Durán en el 99 apuntó de ganar una gubernatura el grupo que creó Rubén Mendoza que generó una gran expectativa y pues hacia acá lo que tú tengas en el escenario mira yo creo que los partidos políticos de oposición debemos dirigir sí la mirada hacia adentro la formación de los militantes todos aquellos que puedan tener el talento y el talante y el desarrollo para poder enfrentar una candidatura a la que ésta sea a cualquier cargo de elección popular no destapa claro en ningún momento escapa el hecho de que la gubernatura pues va a estar ahí en ciernes en juego no voy a hablar de perfiles porque no soy yo para estar destapando este caras tienen toda la libertad de hacerlo este no lo voy a hacer pero sí hay o sea si hay gente con capacidad si hay gente con talento tanto de reciente cuño como de viejo cuño que puedan enfrentar una responsabilidad no tan solo de ser candidatos sino de gobernar de manera adecuada esta entidad creo que más bien tenemos nosotros que replantearnos otra serie de cosas más que empezar a ver quién puede encabezar una candidatura a cualquier cargo de elección popular en el 27 o en el 29 tenemos que replantearnos el tema de las coaliciones eso lo digo yo desde mi apartado meramente personal creo que ya no abona ir con el PRI abonó en el 21 y eso quiero decirlo claramente es una posición meramente personal no es institucional resultó más o menos en el 21 pero ya en el 24 no funcionó y no funcionó porque somos muy diferentes no tan solo somos distintos no somos distantes ideológicamente lo hicimos en un momento en el que sabíamos perfectamente bien que la crisis institucional que vivía el país porque al final del día si hubo una transformación del PRI en estos años que llevó a que en algunos momentos nos pusiéramos de acuerdo en algunas de las transformaciones que hubo hablando de la constitución el día de hoy a la condición política tanto la General de la República como la partida particular de las entidades federativas que pudieran llevar a mejorar las condiciones de los principios fundamentales de los ciudadanos en el desempeño de sus actividades diarias y de la protección de su patrimonio y de su vida y coincidimos en varias cosas pero eso no quiere decir que pensemos en gobernar de igual forma creo que se juntaban algunas cosas que nos hacían coincidir y desterramos y desechamos en ese momento las banderas que nos oponían yo creo que ya no estamos en el caso tenemos hoy cercanos al voto duro del PAN porque el PAN tiene un voto duro no hay que no hay que dejarlo de mencionar hubo momentos en que ganamos ciertamente la presidencia de la república se volcó el voto se vinieron muchos del PRI al PAN en aquel momento hubo gente de la izquierda mexicana que también se vino al PAN porque pues todo el mundo quiere estar con quien gana nadie quiere nadie quiere estar con el perdedor entonces tan es así que en aquel momento nuestra militancia se triplicó o sea son los momentos en que más militancia hemos tenido en el PAN cuando el PAN no es un partido corporativista el PAN no agremia o no toma gremios en totalidad y los afilia al PAN es la libre voluntad de cada ciudadano que quiere llegar a una oficina del PAN y decir tengo una circunstancia de pertenencia ideológica con ustedes me quiero preparar y quiero pertenecer a ustedes y tenemos otra figura jurídica que se llama simpatizantes y adherentes que no necesariamente afiliados al partido hay otros cientos de miles en todo el país que participan de manera diferente en el PAN no necesariamente dentro del activismo político y con otros derechos y con otras obligaciones entonces partiendo de ahí es que a eso responde lo que tú dices hasta un momento ¿por qué Morena aspira un millón 10 millones perdón de miembros activos de su partido político porque es un partido corporativista que responde a una conformación muy parecida a la del PRI porque si vemos todos los que están participando ahí la mayoría su cuño es PRIista sin dejar el propio Yunis que se formó ahí en el PRI y otros tantos más no nada más Yunis de eso hablo que cuando ganamos Yunis fue uno de los que llegó cuando ganamos la presidencia de la república entonces lo que nosotros tenemos que prever hacia adelante es si seguir formando personas dentro del campo humanista que es nuestra formación ideológica empezar a ver los perfiles que pueden funcionar y empezar a trabajar desde hoy o sea aquí el tema es que todos los que queramos que este país verdaderamente cambie tenemos que participar desde la consultoría tenemos que participar desde la vida profesional particular de cada uno de ellos o alguna asociación o comunidad a la que pertenezcamos social participar en esto porque creen que los primeros que la van a padecer son algunas clases sociales no quienes van a primeramente a padecer este tema de la ausencia o cuando haya una crisis económica van a ser los pobres más pobres entonces eso lo tenemos que dar y aunque hoy no lo sepan vamos a luchar por ellos porque va a llegar un momento que van a volver a necesitar de nosotros los que hoy estamos parados en la oposición Miguel pues como siempre agradecer que tengas la disposición de participar en estas mesas ¿cuál sería tu conclusión de los temas que hemos analizado? ¿qué ves en las próximas dos semanas? también yo creo que va a continuar el jaloneo en el senado en la cámara alta y la oposición pues tratando de construir carteles para presentarlos en las cámaras y ganar en los medios porque no hay una mayor estrategia hoy los líderes con mayor presencia en los medios en las redes sociales los vemos vemos una Andrea Chávez que ha sido disruptiva y que está ganando presencia en medios y en las redes sociales y del otro lado pues Salito creo que se está quedando como acartonado ¿no? así es efectivamente José Alam ¿qué veo? uno de nueva cuenta Morena está adelantando a la oposición en las decisiones políticos y en los mensajes subliminales y no tan subliminales cifrados unos no cifrados otros en los que prácticamente ya apenas tiene unas semanas de haber tomado protesta Claudia Sheinbaum y ya estamos hablando de quién puede ser su sucesor o su sucesora es decir esto te lleva a concretar la idea de que prácticamente ese proyecto transeccional de Andrés Manuel se está llevando a cabo al pie de la letra esa es la primera conclusión lo segundo yo creo que el PAN independientemente de lo nacional en el Estado de México está en una verdadera encrucijada y lo está porque aún cuando coincido en que en el 2021 le resultó la alianza con el PRI y en el 2024 ya no lo fue tanto si el PAN ya no va con el PRI y más allá de un tema del PRI con la oposición en su conjunto incluido MC el PAN literalmente va a tener una posición muy complicada en términos de competencia política y está en una encrucijada y esta encrucijada es que ya perdieron el poder lo mantienen insisto en muy pocos municipios con el PRI solamente en el 24 ganaron 5 distritos locales 5 de 45 entonces literalmente está en una encrucijada el PAN perdió el poder pero si hoy no hacen un trabajo de base de estructura de recuperación de de base electoral de base ciudadana también pueden perder el partido ojo sea quien sea sea anuar o sea otro y a nivel nacional sea Jorge Romero o sea otro ese es el riesgo para el PAN es decir un destino de humanismo sin poder es decir de nueva cuenta hacer lo que los viejos dicho en el mejor de los sentidos los fundadores de acción nacional se hablaba de la brega de eternidad y de nueva cuenta el PAN va a volver a navegar o caminar en esa brega de eternidad yo lo que concluyo que en las siguientes semanas que vamos a ver la presidenta tiene al mismo equipo de comunicación que trae el presidente de la república en consecuencia ya lanzó los temas polémicos que van a acaparar los reflectores de los temas que verdaderamente importan en el país los temas que importan son insisto los temas de inseguridad de mala economía y de crispación social pero los reflectores están en la propuesta de reforma política contra la reelección contra el contra el nepotismo y contra para quitarle los plurinominales a la oposición esto coloca en un problema a la oposición esos son los temas que le interesa a la presidenta colocar ya los anticipó ya los deslizó y nosotros estamos yendo sobre eso es decir la oposición no tiene claro hacia dónde tiene que incluso tirar la comunicación entonces no veo yo cambios veo que vamos a seguir hablando de lo que la presidenta y Morena quieren que hablemos a menos que literalmente el PAN sobre todo y el PRI redefinan su comunicación y su acción política muchas gracias por la invitación gracias Santiago también agradecerte tu participación siempre es importante también escuchar otro tipo de visión más joven ¿qué ves para las próximas semanas y de los temas que hemos platicado hoy ¿qué destacarías como un resumen? pues muchas gracias por la invitación yo creo que definitivamente decir Morena ya tiene un poder absoluto se están adelantando tienen el poder de poder hacer eso es algo que la oposición no puede hacer y más bien la oposición no se ha dado cuenta que su fortaleza está en en los temas locales y está en los proyectos locales por ejemplo en esta elección ganaron Colima ganaron Chilpancingo ganaron Zacatecas ¿no? es un es un fenómeno que ganan el estado lo gana Morena pero las capitales las gana la oposición son esos fenómenos que creo yo que ni siquiera se han sentado a estudiar o haber una posibilidad ahí ¿no? este en en el estado de México ya para para cerrar yo creo que siempre tiene la posibilidad de de abanderar proyectos políticos ¿no? porque el estado pues lo da así o sea somos referente nacional de muchas cosas la gente nos voltea a ver siempre ¿no? hoy para el 2030 no creo que haya un proyecto que se pueda llevar a lo nacional pero si hay la oportunidad para que existe ese proyecto para después ¿no? este creo yo que por ejemplo los perfiles que ya se ven para la para la gobernatura se saben ¿no? pero no necesariamente se pueden ver o se pueden hacer porque la verdad es que están ocupando los espacios y eso es lo que ellos pretenden ¿no? los candidatos de oposición para el 2029 pretenden ocuparle el espacio ¿no? Enrique ya aseguró creo yo la candidatura Juan Cepeda ya aseguró su candidatura y no sé si necesariamente sea para ganar sino más bien sea para ocupar el espacio ¿no? ¿qué creo yo que puede ser algo en el PRI? no creo que esté todavía definido están yo diría que no está definido todavía en el PRI están disputando para mi punto de vista quien quien haga un proyecto distinto para el 2029 quien se dé cuenta de los fenómenos que sucedieron en esta elección va a poder hacer algo disruptivo algo diferente algo que va a poder crecer no sé si ganar por el tema del dinero pero sí para poder crecer y por ejemplo y cierro con eso creo que si se da oportunidad a perfiles jóvenes en lo estatal no necesariamente hablando del 29 pero sí para que sean figuras y referentes dar entrada a que haya nuevos perfiles políticos creo que eso va a ayudar mucho al partido que lo haga que para el 2029 lo están dejando fuera no sé si con toda intención o realmente no lo ven así del fin de Gómez Álvarez la gobernadora del estado más importante del país con todas las ventajas que representa el estado y el perfil que ella electoralmente representa Efraín como siempre muchas gracias por sumarte a estas discusiones siempre interesantes siempre aportas con tu experiencia con tu visión del estado de México y claro política ¿qué destacas de lo que hemos comentado hoy? ¿qué podemos esperar en las próximas semanas? mira primero yo creo que tenemos una gran coincidencia de que la opinión pública está distraída con los temas que le interesan al sistema simplemente esto me interesa pues esto es lo que vamos a hablar en todos sus aspectos segundo yo diría y una pequeña anotación aquí al margen sobre el 21 en el 21 la alianza PAN-PRI tuvo buen resultado pero yo abonaría de que Morena en el 21 en el estado de México jugó a desintoxicarse le interesaba desintoxicarse para preparar el 23 luego platicaremos de ese tema ¿qué riesgo corre Morena a nivel nacional? el riesgo de la obesidad la obesidad trae consigo muchísimos problemas necesita con quien ejercitarse no tiene entonces el mayor enemigo de Morena va a ser Morena misma siguiente la oposición de verdad no representa nada si sus líderes no tienen credibilidad ¿cómo se ve particularmente el PAN? coincido que el PAN tiene una fortaleza ciudadana y tiene una fortaleza valoral que históricamente le ha sido reconocida tendrá que recuperar eso el PRI tiene la fortaleza de la gente porque como sea la gente trabajó le reconoció y todo eso pero en este momento sus líderes carecen absolutamente de credibilidad sin embargo ahí están no representan en este momento ningún problema el Estado de México a un año del gobierno de Delfina tiene una estabilidad política estabilidad social no necesariamente por una serie de aspectos que pueden visualizarse y ¿quién paga todos los platos rotos? finalmente los ciudadanos eso es lo más preocupante porque la democracia permite que en un Estado de Derecho se puedan crear autoridades pero autoridades que tutelen la seguridad el patrimonio la vida de los ciudadanos y de sus familias claro pues Efraín como siempre muchas gracias Víctor también te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación eres un personaje que has crecido mucho te has consolidado con tus participaciones en el INE frente a personajes obviamente de Morena también con una gran experiencia y manejo pero también tienes una visión política del Estado a través fuiste dirigente estatal del PAN has visto diferentes procesos por eso tu participación en esta mesa es importante y enriquecedora que eres sacarías de lo que hemos platicado hoy Víctor y que ves hacia el futuro obviamente pues el PAN enfrenta un reto muy importante por la historia que tiene como oposición a nivel nacional y en el Estado de México hay un sector político de la sociedad que esperaría mucho del PAN y que fuera uno de los principales protagonistas que está por encima del PRI que fuera una oposición hacia el 2029 o hacia el 2030 oye pues antes que nada José Alan te agradezco mucho la invitación he venido siguiendo tu periodismo durante muchos años te has ganado el respeto de muchos actores políticos de muchas fuerzas políticas felicidades por lo que has logrado en tu desarrollo profesional me da gusto mira vuelvo a reiterar lo que de alguna manera dije ya antes decía Carlos Castillo Peraza he visto tantas veces publicarse la esquela del PAN que he llegado a pensar que el PAN es inmortal 85 años o sea no es sencillo 85 años permanecer solamente dos años en gobierno y el resto de esos años en la oposición ¿mandé? dos exenios de 12 años no es sencillo no es fácil y sin prerrogativas los primeros 50 ¿de qué estoy hablando? que no recibíamos dinero ¿pero eran empresarios? ¿era gente que no vivía de la política? bueno yo creo que tiene que empezar a formularse algo parecido en algún momento el semillero de acción nacional ciertamente porque somos un partido social cristiano demócrata cristiano su semillero fue la CJM la acción católica de las juventudes mexicanas en otro momento el maltrato a los empresarios por parte del gobierno los abusos por parte del gobierno su persecución hacendaria hizo que muchos de los empresarios por eso decían que éramos un partido de una clase privilegiada y que estábamos llenos de empresarios porque los empresarios decidieron participar activamente desde una fuerza política y lo fue el PAN pero su conformación del PAN no fue necesariamente de puros empresarios o sea si fue uno de los cimientos vamos que tuvo acción nacional el tema de ahí deviene de que decían que éramos un partido de capitalistas no éramos un capital nos formamos como un partido de capitales porque efectivamente desde antes no hoy tan solo hoy se está retomando veámoslo como que se está empezando a formar nuevamente empezamos a ganar capitales en todo el país como lo es no lo tenemos pasado ni inadvertido por supuesto que tenemos un análisis muy claro de ese resurgimiento del PAN a través de dónde va a ser empezamos a ganar gobiernos de los estados a través de hacer un gran trabajo a través de las capitales caso concreto Baja California con Rufo Apple que así empezó así lo tendremos que empezar a hacer de nuevo y tendremos que abrir las puertas sí con cuidado de acuerdo a nuestros mecanismos y de acuerdo a nuestra ideología abrir las puertas a la sociedad para que se sientan partícipes es una escuela ciudadana siempre lo ha sido Acción Nacional pero también es un instrumento de la sociedad es una plataforma social para todos aquellos que compartan nuestra visión de estado pues puedan entrar al partido y hay que acercarse de verdad que es el momento de tener una participación mucho más activa Acción Nacional los invita a que se acerquen a los comités directivos municipales que los que tengan interés de participar en la vida pública del país a través de un partido político se acerquen a nuestras oficinas sabemos que no es un trámite sencillo porque no lo es un trámite sencillo aunque sea depurado ha sido un poco más diversificado ya es más sencillo pertenecer al PAN que se acerquen porque esa sí es una plataforma los jóvenes los jóvenes ya salieron a las calles ojo eh eso es muy importante y en esta mesa hasta ese momento lo estamos diciendo los jóvenes están saliendo a las calles quienes han logrado cambios fundamentales cuando ha habido reconvenciones estructurales en este país han sido a través de las mujeres y de los jóvenes cuando las mujeres decidieron salir a votar en el 2000 recordamos ese momento de las cacerolas fue a través de las mujeres cuando los jóvenes también decidieron salir que fue un voto que favoreció en aquel momento Enrique Peña y el de las mujeres vuelvo a reiterar el mismo efecto que hizo llegar a Vicente Fox a la presidencia de la república fue muy parecido al que hizo llegar a Enrique Peña sabemos dónde está y sabemos que es gente que ha votado por el gobierno actual que está gobernando este país pero es gente que no va a aguantar en ese punto no va a aguantar en ese esquema nada más esperemos que esto no siga rompiendo el estado constitucional en el país el estado de derecho porque si se sigue rompiendo el estado constitucional en el país y se sigue vulnerando el estado de derecho pues cada vez vamos a caminar con menores capacidades para poder seguir transitando en una república democrática pues muchas gracias Victor muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima